En este mes de diciembre, CEUS en sus dos locales ofrece interesantes descuentos en toda la colección Primavera-Verano 2012-2013. Las bonificaciones son del 15% para las compras de contado efectivo e incluye también con tarjetas de crédito. Con los pies en primer plano, CEUS anticipa estas fiestas con buenas opciones para regalar y regalarse. ¡Suscríbete al canal!